Porque la vida es un carnaval Ay, no hay que llorar Dice que la vida es un carnaval Y más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Vamos! Todo el mundo con la mano arriba Dice que dice Hacia la mano si tú estás gozando Hacia la mano si tú estás gozando Arriba, arriba Vamos a bailar, vamos a bailar Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Y siempre hay que llorar Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Azúcar! Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que en la zona hay momentos mal Y todo pasa Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que a mal tiempo buena cara Y que no cambia mal No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es para reír No hay que llorar Y para gozar Y para disfrutar Hay que llorar Oye, mujeres Con la mano arriba Todas, por favor Todas con la mano arriba Aguántame, maestro Y eso, maestro Y eso Todas con la mano arriba Maestro, écheme la luz a las mujeres Venga, dice Alza la manocito A la gente está gozando Todas, todas Todas con la mano arriba Venga, venga Ok, mujeres Pongan atención Vamos a bailar algo bien bonito Aquí Con Maisie Y Blanquita Osita Venga Pongan atención Todas, parejitas Así como lo bailan ellas Como lo bailo yo Dice así Atención Una mano en la cabeza Otra en la cintura Con movimiento de cadera Abajo Y chi Y chi Hasta abajo Una mano en la cabeza Y la otra en la cintura Con movimiento de cadera Y chi Y chi Ay Oye Yo quiero invitar a esa chica Que está bailando bien sexy Regálame luz, por favor, maestro Regálame luz Hay una dama De vestido A ver si no estoy daltónico Vestido azul marino Chécala cómo lo hace Está bien Está bien No te voy a hacer que subas Pero sigue bailándolo Como lo estabas haciendo Porque Eres casi una maestra El bailecito Todas las de este lado La chica de vestido rojo También, por favor La de vestido floreado Y mi madre hermosa La tía La de los lentes Por favor, mami También La quiero ser que baile bien bonito Con la mano en la cabeza En la cintura Y chi Y chi Y chi Ok Eso Ay, mamacita linda Yo creo que la voy a subir a usted Sale Ponga la atención Chicas Yendo para acá Dice Venga Y una mano en la cabeza Y la otra en la cintura Con movimiento de cadera Y chi Y chi Y chi Hasta abajo Una mano en la cabeza Y la otra en la cintura Con movimiento de cadera Y chi Y chi Y chi Otra vez Una mano en la cabeza Y la otra en la cintura Todos parejitas Con movimiento de cadera Y chi Y chi Y chi Más rápido Una mano en la cabeza Y la otra en la cintura Con movimiento de cadera Y chi Y chi Y chi Y chi Y chi Y chi Hasta abajo Una mano en la cabeza Y la otra en la cintura Mi tía Mi tía Como movimiento de cadera Y chi Y chi Y chi Y chi Y chi Ok A ver Apuéntame muñeco Por ahí Sale Todas Chequen cómo lo está haciendo Cómo lo está haciendo Allá la señora De De los lentes Chequenla por favor A ver Quiero invitar a la quinceañera ¿Dónde está la quinceañera? Que pase por favor Acá en la bolita De ese lado A ver ¿Dónde está la princesa De esa noche? La quinceañera A ver Invítala May A ver May Tráela por favor Eso Aquí Aquí Con las chicas De ese lado Aquí por favor Venga mija Ponte en el centro Eso No te vas a cansar mucho Ni vas a sudar mucho Y está fácil el pasito Mira para acá Mira para acá Dice así Una mano en la cabeza Hija Y la bota en la cintura Con movimiento de cadera Y chi Y chi Y chi Ok A ver Que te enseñe la chica El vestido azul Por favor A ver Ponte ahí a un lado de ella A un lado de ella A un lado de ella Sale Venga 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 Ahí está la maestra Dice Una mano en la cabeza Y la otra en la cintura Como vinguito de cadera Y chi Y chi Y chi Otra vez Una mano en la cabeza Y la otra en la cintura Como movimiento de cadera Y chi Y chi Y chi Ay mamacita Una mano en la cabeza Otra vez Y la otra en la cintura Aquí nos vamos Con movimiento de cadera Y chi 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 Anda dice Arriba Todo el mundo Con la mano arriba Un aplauso a la quinceañera Por favor Que viva la quinceañera Dice Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que se los critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pescando Para aquellos que elevan a la América Para aquellos que no nos quieren Mambo Mambo Sabecito Sabecito Oyecito Solín A ver todo el mundo con la mano arriba Venga dice Alza la mano si tú estás gozando 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 Somos lado oscuro Lado oscuro Ahí